Bienvenidos al canal de Nightwish, en esta ocasión, ¿qué era lo que llevaba en Pubodinen?, bueno quédense aquí, porque de ya lo van a conocer, ¿qué guitarras utilizaba?, o, utiliza, ¿qué puentes utilizo?, ¿qué afinación ha utilizado en los discos?, a lo largo de su trayectoria en Nightwish, estos datos fueron posibles, gracias a unos fragmentos que estaban ocultos del público, en fin sin más, vamos a ver qué era lo que llevaba en sus inicios el maestro en Pubodinen. Relato opuesto. Comencemos. Sibirán Los nombres de las partes de la guitarra, es para que entiendan de qué voy a hablar, y para que se den una idea, de cómo se llama cada elemento de la guitarra, prepárense. Viajemos. Al pasado. En Pubodinen empezó usando la Washburn, CS, 780p Arluite, fue la guitarra principal de En Pubodinen hasta la edición de Luans. Esta guitarra tiene la peculiaridad de que empezó a fabricarse en Las, pero se hizo modelo descontinuado en el 2002. Es una guitarra ideal para estilo metal, con dos unbookers, o sea los micrófonos, firmadas por la propia marca, Washburn, y un simple en el medio, madera de arce para el mástil, con diapasón de palisandro, rosewood en inglés, e incrustaciones de diente de tiburón y cuerpo de aliso. Sin embargo lo característico está en el Floyd Rose, que le permite a En Pubod jugar más con sus armónicos artificiales. En esta época, En Pubod usaba la afinación estándar, o, Drop, E. En el nuevo milenio, En Pubod, tendría una de sus tantas guitarras características, en este caso es una guitarra eléctrica Washburn, blanca de seis cuerdas, que consta, con, cuerpo de madera de, aliso, mástil de madera de, arce, diapasón de madera de, palisandro, clavijas de oro, o eso parece, y puente flotante, o Floyd Rose, de oro, y pastillas unbookers, de doble micrófono, esta la empezó a usar en el año 2000, en el álbum Wishmaster, y en Century Child, dotando de unos riffs de guitarra exquisitos, y además en esta época aún seguía usando la afinación estándar, o, Drop, E. En esta época llegaría, una de sus guitarras más características, en este caso es una guitarra eléctrica E, S, P, Horizon, violeta custom, customizada para él, de seis cuerdas, que consta, con, cuerpo de madera de caoba, mástil de madera de maple, diapasón de madera de palisandro, clavijas de oro, cejuela de oro, y puente flotante, o Floyd Rose, trémolo de oro, y pastillas unbookers, de doble micrófono, vamos, casi lo mismo que en el año 2000, pero aquí esta la empezó a usar en el año 2004, en el álbum Once de ese mismo año, pero se dio el primer gran cambio para Empuborinen, y Nightwish, ya que aquí el sonido era más pesado, y se notaba, bajo la afinación un tono, es decir paso a, Drop, de que suena así. 2007, nueva vocalista, nuevo álbum, y nueva, guitarra eléctrica, Empu, en este video que es el video oficial de, Bye Bye Beautiful, aquí justamente aquí, Empu, utiliza una guitarra, Gibson Les Paul, probablemente una de las guitarras más famosas, del mundo claro después de Fender Stratocaster, la Gibson Les Paul, se empezó a fabricar por ahí de los años 50, desde ese entonces se han fabricado millones, de ejemplares de esta icónica guitarra eléctrica, uno de los guitarristas más conocidos con este tipo de guitarra es, Slash de, Guns N' Roses, pues bien, en el álbum, Dark Passion Play del año 2007, de Nightwish, se puede decir que fue grabado con esta guitarra, digo se puede decir, porque no hay nada confirmado de que así sea, pero se observa en el video que Empu, Utiliza dicha guitarra eléctrica, esta guitarra consta de, cuerpo de caoba, mástil de caoba, pastillas unbookers, de doble micrófono, y puente estándar, la afinación que Empu, usa aquí es, Drop, de dándole un sonido sólido de metal comercial. Dejando un poco la guitarra eléctrica, pasamos un poco a lo acústico, bien en esta era, pero si se lo preguntan, con que afinación Empu grabo, Imaginarum del 2011, fue con la afinación, Drop, D. A excepción de, The Crawl de Owl, and the Dove, que tiene la sección del intro que es acústica, en el video que ven en pantalla, Empu, está usando una guitarra Taylor, de 6 cuerdas, cuerpo de palo rosa, mástil de palo rosa, y puente fijo, lo que escuchan de fondo es un solo de una interpretación acústica de Nightwish, en el 2012, de su tema, Nemo, la afinación que Empu uso es la estándar. 2013 el año sin duda de la explosión de Empu Gorinen, demostró que tenía doces de maestría, en el concierto de Waken en ese mismo año, terminó de reventar sus cualidades, guitarrísticas, en ese concierto, uno de los mejores de Nightwish, Empu, le demostró a más de 70 mil personas, sus grandes habilidades para tocar la guitarra eléctrica, hay que destacar que Empu, le da ese toque de humor que necesita, la banda en los momentos de tranquilidad, además de ello, transmite una confianza, que incluso te darían ganas de tocar la guitarra, es Empu Gorinen el mejor. Respuesta, Empu es el maestro del proceso de cuerdas y mucho más, hay que agradecer de tenerlo, ya que gracias a él Floor Jansen puede hacer el banking, y además de eso, no hay que olvidar que uno de los rasgos característicos de Empu, son sus riffs extraños, si no me creen escuchen la canción, o Ever Brings the Night, y luego me cuentan por qué les suena raro, esa canción. Bien lo que hay a destacar, es que Empu, al realizar un solo de guitarra eléctrica, o, acústica, piensa más en servir, a la canción, más que a sí mismo y no lucirse demasiado, para darle más protagonismo a los demás integrantes, eso hay que destacarlo, sin duda una característica determinante, eso es lo que hace a un buen guitarrista, no quiere decir de que, Empu no se pueda lucir en el escenario, claro que lo puede hacer, pero no lo hace en exceso. Es el mago de Nightwish, que le da esa magia. De aquí para adelante Empu, ha usado, la guitarra eléctrica, E, S, P Horizon, Violeta Custom, con Floyd Rose, que le caracteriza como siempre, y aunque la llevaba usando, desde el 2004, hay que decir de que, sería raro no verlo con esta guitarra eléctrica, sin duda se ha convertido, en su sello distintivo, aunque también, ha usado una, E, S, P, Horizon de color blanca, con clavijas de oro y puente Floyd Rose, de oro, eso no quita de que Empu, sea el mismo personaje de siempre, por cierto. En el 2015 utilizó la afinación estándar, que fue con la que inició, por allá en 1998, pero ahora tenía una mejor guitarra, para hacer riffs más potentes, llegado el 2020 se vino a la plaga, y eso impidió que la industria musical tuviera, un auge en su material, no obstante para ese año Empu, seguía usando la misma guitarra del 2004, pero para este año cambió de afinación y pasó nuevamente, a, drop, de. Sin duda alguna Empu, es uno de los miembros, más veteranos de la banda, llegando incluso a colaborar, con otros artistas, reconocidos, pero nos demuestra que todo lo que Empu, ha hecho es un trabajo muy bien hecho, dejando en claro que, es un guitarrista, que utiliza los acordes y las notas altas, para formar unos solos formidables, de eso no hay ninguna duda. Por si se lo preguntan, Empu va a estar de gira con Naiguish en este año 2022, y vamos a ver cuanto más nos podrá ofrecer en los años venideros, en fin sin más que decir, que sueñen con Yukita, y nos veremos en un relato. Opuesto.